¿Cómo están amigos? ¿Qué estar con ustedes? Bienvenidos a un video más. Este video lo grabé en la transmisión en vivo, pero quería hacer la intro para contarles que, bueno, me estuvieron preguntando en directo cómo funcionan los placewalkers, ¿no? ¿Cuál es su mecánica? ¿Son esbirros? ¿Son personajes? ¿Cómo puedes usar sus habilidades? ¿Qué significa el más uno, el menos tres, la vida, etcétera? No, me preguntaron literalmente todo, así que hice un pequeño resumen que lo van a ver ahorita y espero, pues, sea de su agrado. Así que vamos a ver dos placewalkers viejos, que eran de la época que yo jugaba. Bueno, de la última época que jugué, porque he jugado muchos años Magic, pero hasta hace tres años estuve jugando en la época de Teros y usaba muchos de esos dos placewalkers. Y luego vamos a ver a Haya, que es un nuevo placewalker que va a salir en la próxima expansión, que es Dominaria. Vamos a verlos. Vale, los placewalkers son como, no son ni criaturas, ni encantamientos, ni nada de eso. Un placewalker es como si fuera un jugador más en tu lado del campo, ¿vale? En este caso tú pagas tres de maná y bajas a Yanni, que tiene cuatro de vida. Por turno, tú puedes usar una habilidad de estas, ¿vale? Obviamente, por ejemplo, si yo bajo este placewalker, puedo usar más uno y puedo usar el menos tres. No puedo usar el menos ocho porque tienes cuatro de vida. Entonces, si yo uso el más uno, se le pone un contador acá y tienes cinco de vida. El siguiente turno uso otro más uno y tienes seis de vida, siete, ocho, y ahí recién puedo usar el menos ocho. Si llega a cero, muere. O sea, si esto tiene ocho de vida y uso el menos ocho, muere a Hany. Y si tiene nueve de vida y uso el menos ocho, se queda con uno de vida y lo puedes seguir usando. Es como un aliado, exactamente. Entonces, pues, ¿cómo funciona esta cosa? Si tú lo bajas y le pones más uno, más uno, perdón, más uno de vida, haces esta habilidad. Que es, le pone un contador más uno, más uno a una criatura que tú controlas, ¿no? Si tienes un bichito en mesa uno, uno, bajas a Yanni, usas el más uno, el bichito, pues, se le pone un contador y es un dos, dos. El menos tres, que también lo puedes usar apenas bajas a Yanni, solamente que a Yanni se te va uno de vida, le da a una criatura objetivo volar y doble strike. O sea, atacar dos veces hasta el final del turno. Y el menos ocho, nuevamente pones X, gatos, dos, dos, blancos, tokens, en el campo de batalla. Donde X es el número de vidas que tú tienes. Si yo tengo quince de vida, convoco quince gatos, dos, dos. Ahora, ¿cómo funcionan los placewalkers? Pero bueno, cuando es el turno de tu oponente, tu oponente puede decidir, ya saben cómo funciona Magic, ¿no? Tú declaras, entras a fase de ataque y declaras atacantes. Cuando declaras atacantes, siempre atacas al oponente. Pero cuando hay un placewalker en mesa, en el lado del oponente, obviamente puedes elegir atacar. Incluso puedes atacar tu propio placewalker, creo. Pero bueno, no importa. Puedes elegir o atacar a la persona o al placewalker. Entonces, si por ejemplo, mi oponente tiene un bicho y dice, ok, fase de ataque, te ataco a tu ahani, por ejemplo. Entonces, puede atacarme con un bicho ahani, puede atacarme con un bicho a mí. Yo decido si bloquear y salvar a mi ahani o si recibir yo daño. Eso ya depende de tú cómo juegues, ¿no? Así es cómo funcionan los placewalkers. Vamos a buscar otro, por ejemplo, placewalker que más o menos yo conozco porque los nuevos no los conozco bien. Mira, ese está justo en español. Por ejemplo, ese es Elspeth, campeona del sol. Es un placewalker hermoso y es un personaje bien conocido. Por ejemplo, Elspeth cuesta 6 maná y tiene 4 de vida, igual que a Hane, ¿no? Hay otros que tienen menos vida o más vida. Ah, otro detalle que no había dicho es que su tipo es tipo placewalker. ¿Se acuerdan que le dije que no era ni esbirro ni nada? Es un placewalker tipo Elspeth, ¿vale? Porque hay cartas que hacen cosas con el nombre Elspeth. Entonces, así es cómo funcionan. Ya hay una blanca. Vale, el más uno es, pone en el campo de batalla 3 fichas criatura soldado blanca 1-1. O sea, pone 3 tokens 1-1. Entra con 4 de vida, le das más 1, se va a 5 de vida y convocas 3 esbirros 1-1. El menos 3 es destruye todas las criaturas con fuerza de 4 más. Es rotísimo el menos 3. Básicamente, si tú estás jugando con un tipo y te vas al late game y el tipo tiene una mesa gigante de bichos y tú estás fregadísimo, robas a Elspeth, le metes menos 3 y limpias mesa. O sea, es brutal este placewalker. Y su habilidad menos 7 es, obtienes un emblema. El emblema es como un emblema que va en la mesa. Es una carta que va en la mesa. O bueno, puedes no tener la carta. Simplemente pones una ficha para que sepas que tienes ese emblema. Que hace que todas las criaturas que tú controlas, obtienen más 2, más 2 y vuelan. Literalmente, cuando haces el menos 7 de Elspeth, todos tus esbirros, desde que tienes el emblema en mesa, tienen más 2, más 2 y volar. Es súper fuerte Elspeth. Esta también yo usaba 4 en el mazo, creo. Y sirve bastante bien para un deck tokens, ¿no? Te pone 3 soldaditos por turno. Imagínate la posibilidad de todos los turnos de poner 3 soldados, 3 soldados, 3 soldados. Y después haces menos 7 y todas son 3, 3 que vuelan. Te rompe la jeta. Y por ejemplo, a ver, no sé si han anunciado algún nuevo placewalker que vaya a salir. Vamos a verlo. Ya, por ejemplo, bueno, esto está en ruso. Ah, mira, acá tenemos un placewalker. Por ejemplo, esta es Haya Ballard. Es uno de los nuevos placewalker que va a salir. Y cuesta 5 de manás, ¿no? 2 manás normales, 3 de fuego. Y vamos a ver qué es lo que hace. Se baja con 5 de vida. El más uno es agregas 3 manás rojos, ¿no? Que quedan ahí en tu fuente de maná. Y puedes gastar este maná solo para castear instantáneos y sorceries, ¿no? Maleficios. Solamente puedes usar ese maná para castear esos dos tipos de cartas. Ya saben que si cambian de tapa de... O sea, si están en el main phase y cambian a combate, pierden los manás que quedan flotando. Así que tienen que usarlos antes de cambiar de fase, ¿no? Básicamente este esbirro te cuesta 2 manás, ¿no? Si lo bajas, gastas 5 manás, pero ahí tienes 3 manás flotando. Si lo gastas en un sorcery, es como si el esbirro te hubiese costado 2 manás. Ese es el más uno. Otro más uno que tiene es descartas 3 cartas. Y luego robas 3 cartas. Lo cual, pues, está bastante bueno para, pues, acelerar mazo. Y el menos 8 dice, obtienes un emblema que dice, tú puedes castear instantáneos y maleficios. O sea, cartas de instantáneos y maleficios desde tu cementerio. Si casteas una carta de esta forma, ya la exilias en vez de ponerla en el cementerio. O sea, básicamente si en late game ya usaste muchos maleficios, sorceries, puedes usar esa carta para reciclar esas cartas. Obviamente, pues, ya no las vas a poder volver a usar una tercera vez, ¿no? Pero está buenísimo. Es muy raro que logres intentar usar tantas cartas una tercera vez, ¿no? Es un place walker legendario. Y algo más les iba a decir. Ah, sí. Recuerden, los emblemas, al igual que el de Elspeth y de otros place walkers que hay, no se pueden destruir. No son permanentes. Son emblemas que quedan flotando. Es como una pasiva que tú obtienes, ¿vale? Nadie puede destruir tu emblema. Al emblema no se le puede hacer nada. Una vez que ya tienes el emblema, queda para siempre dándote ese beneficio, ¿no? En este caso, pues, que puedas usar tus hechizos de instantáneos y sorceries desde el cementerio. Y ya. Eso es todo respecto a los place walkers. No sé si se me fue algo. No sé si ustedes tienen alguna duda más. Por supuesto, háganla en la caja de comentarios. Yo voy a estar muy a... Maldito avión. Voy a estar muy encantado de poder contestarles. Así que siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta. Y como les digo, voy a estar intentando traer por lo menos un video al día de Magic. Y estoy inscrimeando también todos los días. Estamos haciendo charlas geniales. Hemos hablado de un montón de temas. Y hay mucho, mucho contenido que quiero traer del juego. Así que vénganse a las transmisiones. Eso fue todo. Nos vemos en otro video. Ya saben que su manito arriba ayuda muchísimo. Hasta la próxima chicos.